La tecnología aplicada a la ropa deportiva es una tendencia cada vez más creciente. Estos beneficios resaltan en las prendas que fabrica la transnacional española HOMA Sport, asegura Rodía Escobar, director general de la firma en México. HOMA es una empresa que el año pasado cumplimos 50 años. HOMA es una empresa familiar, HOMA es una empresa de deportes, HOMA es una empresa que nace en un pueblo pequeño de Toledo, en España, al servicio del deportista, al servicio del deportista profesional, pero sobre todo al servicio del deportista amateur. El responsable de HOMA México recordó que la empresa inició fabricando zapatos de fútbol y con el paso del tiempo lograron diversificar su catálogo de productos hasta fabricar prendas y accesorios para la mayoría de los deportes. Empezamos con nuestro ADN, por decirlo de alguna manera, pues es el fútbol, es como empezamos con el deporte, de ahí pasamos al atletismo y de ahí pues empezamos a crecer en todo tipo de deportes y prácticamente pues estamos en el 95% de todos los deportes que se practican. La diversificación de sus productos, la calidad de los mismos y sus filiales en diversas partes del mundo han convertido a HOMA en líder en el mercado de ropa deportiva, pues sus prendas visten a afamados atletas y equipos de diversas especialidades, así como a seleccionados de Juegos Olímpicos y Mundiales. Nosotros en México empezamos hace 20 años, México es un mercado muy importante a nivel de América puesto que es la frontera con Estados Unidos, baja Centroamérica, es accesible llegar a Sudamérica, México es un país que tiene muchas facilidades de mercado libre con todos los países de América y al ser un país tan grande y tan potente, HOMA creyó mucho en él. Con información de Lorenzo Rodríguez y Gabriel Vaquero e imágenes de Erick Gómez, Notimex.